¡Tonio! ¡Hola, papá! ¡Tonio! Menos mal que todavía he llegado a tiempo. Veo que ya te ibas. Bien, señores, les explicaré por qué Tonio Rossi ha llegado inesperadamente a su casa esta mañana. Presten mucha atención, por favor. Papá, Marco, todo ha ido bien. Me han admitido en la escuela de ferrocarriles de Milán. ¿Qué? ¿De Milán? Tengo que irme allí. Dos años de prácticas en la escuela y ya seré primer maquinista. ¡Qué bien! ¡Tonio, hijo! Me temo que no podré venir a veros con mucha frecuencia durante esos dos años, pero... me das permiso para ir a Milán, ¿verdad, papá? Sí, por supuesto, hijo. Quiero que estés bien preparado para que llegues a ser el primer maquinista de Italia. Marco, estoy seguro de que podremos conseguir que mamá regrese dentro de dos años, cuando yo obtenga el título. Quizá te sientas un poco solo, pero tienes que tener paciencia. Dos años pasan pronto. ¿Te ríes? Sí, claro que me río. Comparado con la Argentina, parece que Milán está ahí mismo. Creo que incluso podría ir a despertarte todas las mañanas. Vaya con el crío. ¡Ahí! Vamos a brindar por la escuela de Milán que ha admitido a un chico tan tonto como mi hermano. Buena idea. Vamos a hacer un brindis. Brindo porque mi hijo Tonio termine felizmente sus prácticas y vuelva a casa hecho un gran maquinista. Espera un poco, papá. Mamá, gracias por tu ayuda. ¡Salud! Lo siento, tengo que tomar el tren de las diez para Milán. Me hubiera gustado pasar todo el día con vosotros, pero no puedo. Marco, escucha. Yo creo que será mejor que no le digamos a Tonio nada sobre la enfermedad de mamá. ¿No quieres decírselo para que no se preocupe? Claro, hijo. Yo no quiero que ni tú ni Tonio tengáis ninguna pena. Ojalá pudiera evitarlas todas. Marco, ¿sabes dónde está mi corbata nueva? No la encuentro por ninguna parte. ¿Tu corbata nueva? Pero si no tienes nada más que una. Seguro que te la has puesto tú, presumido. ¡No es verdad! Mira, aquí la tiene. Ah, gracias. Me gustaría que leyeras la carta de mamá, pero... Perdóname, Tonio, es que se me ha perdido, ¿sabes? Marco. La llevaba siempre en la cartera y seguro que se me cayó a sacar los libros. Había estado tan preocupado pensando que mamá estaba enferma que al recibir la carta... Bueno, pero mamá está bien, ¿verdad? Y dice que va a tener pronto un empleo mucho mejor. ¡Caramba! Eso es estupendo. Me alegra saber que se encuentra bien. Cuando llegue la próxima carta procuraré no perderla y te la enviaré a Milán si quieres. Sí, por favor. Bueno, ya es la hora. Adiós y cuídate mucho, hijo mío. Tenemos que demostrar que somos tan fuertes como mamá. Sí, casi tan fuertes. ¿Eh? ¡Es el barco, Tonio! ¿El que viene de la Argentina? Sí, es el Leonardo da Vinci que ha vuelto. Si hubiera llegado media hora antes, te habría dado tiempo de ver la carta de mamá. No te preocupes, Marco. Imagino lo que me diría en este momento. Tonio, vete tranquilo a Milán. Sabes que la veo, que oigo su voz siempre por todas partes. A mí me pasa lo mismo, Tonio. Anda, ve a ver qué te dice la señora Gina. Sí. ¿Vendrás conmigo, papá? Sí, te acompaño. Escríbenos pronto, Tonio. Te lo prometo. Adiós, Tonio. Adiós, Marco. ¡Ánimo! Tú también, Tonio. Somos los que sí un temor, suben y bajan montañas. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! No, 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 no Gracias por ver el video.